Mira, sí, de verdad que hoy necesitábamos la victoria como es lugar. No teníamos mañana, teníamos que sacar el de hoy primero para pensar en un séptimo. Sabemos que teníamos la localidad y este público que siempre nos ha apoyado en todo momento. De verdad, bueno, salimos bastante intensos desde el principio. Y eso fue lo que nos dio resultado en la parte defensiva. Nos vimos bastante sólidos. Juan, veniste a este equipo precisamente para eso. Ya había vivido este tipo de circunstancias con cocodrilos de Caracas. Cuéntenos un poco cuál ha sido la diferencia que has notado entre jugar una final con cocodrilos y otra con marinos. Mira, ya yo le he dicho en reiteradas oportunidades, de verdad. Me tocó aquí pues cuando vestí la camisa de cocodrilos que este público tan aguerrido me aguchara. Ahora tengo la bonita oportunidad y eso es lo bonito del deporte. Esa misma fanática que en algún momento me aguchó, de verdad me está apoyando. Y es un apoyo incondicional. Verdad que le doy las gracias por ese bonito recibimiento. Y bueno, estamos aquí para aportar al equipo.